Miren, en la columna de la semana pasada que publica Javier Sicilia en Proceso, habla de Xochitl Galvez. Hay cosas muy interesantes sobre lo que dice, cosas con las que estoy completamente de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dice sobre que ella es mejor que los otros. Dice Xochitl, entusiasma, es mejor que los otros. Todo lo demás, completamente de acuerdo. Le pone incluso signos de interrogación a la columna y la titula Xochitl, entonces es una pregunta como diciendo, es ella, Xochitl, así se llama su columna. Fíjense lo que dice, porque lo más interesante, lo más importante es lo que plantea sobre la realidad del país donde puede llegar Juan Pérez, Xochitl o Lady Repsamen y no va a pasar absolutamente nada. Esto es algo que la gente no quiere ver. Dice Javier Sicilia, Como lo escribió López Velarde, México vive de milagros como la lotería. Incapaces de asumir nuestra historia, los mexicanos esperamos siempre el suceso extraordinario que nos resuelva la vida. Nuestra fe es milagrera, proviene de esa fe infantil en un Dios providente dedicado a solucionar problemas. De ahí el entusiasmo que suscitan las figuras de poder en México. Ellas encarnan la promesa del milagro. Solo hay que entregarles fervorosamente para que suceda. Es lo que en la orden de la política, México no ha dejado de hacer desde la mal llamada transición democrática. Como si las urnas fueran una mesa de lotería. En el lapso de 23 años, los mexicanos no han hecho otra cosa que cambiar entusiasmados, un gobierno por otro esperando el prodigio. No importa que cada vez que lo hacen, el fracaso sea mayor. Por favor, volvemos a ellas ilusionados. Hoy, frente al ahondamiento del desastre que ha sido el gobierno de López, una buena parte del país se prepara para hacerlo de nuevo. Encontró en Xochitl Galvez una nueva mugida. Fresca, dicharachera, simpática, empujada por una ciudadanía que logró imponerla a la coalición Va por México. Xochitl ha vuelto a despertar el espíritu milagrero del mexicano. En ella, los agravios, los resentimientos, el hartazgo de la violencia y la impunidad de este sexenio, encontraron de nuevo su esperanza y su fe. Xochitl se ha convertido en el nuevo cartón o el nuevo billete de lotería con el que muchos jugarán en las urnas en espera del postergado milagro. ¿Sucederá? Lo dudo. Aunque los milagros ocurren y la creencia en ellos ha tenido defensores ilustres en todo tiempo, en política no vale nada como la muestra la historia, al menos la nuestra. Es innegable que Xochitl apareció inesperadamente en el escenario político, que tiene una trayectoria limpia y ejemplar, que a diferencia de la aburrida insulces de Claudia Sheinbaum, es ligera, fresca, agradable y que sus propuestas entusiasman. En particular, su deseo de unir a la nación, de devolverle la paz al país y su acierto de enmendarle la página a López por el bien de México, primero las víctimas, dijo en el Congreso. Dice, hago un paréntesis, dice Javier Sicilia que Xochitl tiene una trayectoria limpia y ejemplar. ¿Quién sabe? Anda rodando por ahí el tema de los contratos y anda rodando por ahí también el tema de su casa, en la que yo lo que encuentro que podría haber ahí es conflicto de interés. Y sobre los contratos, pues también. Aquí el punto es que no hay nada judicial que ya lo haya demostrado. Seguramente le están investigando hasta lo que comió el día de ayer, pero pues sí pinta para que se trate de casos de eso, de corrupción. Y entonces yo no creo, sinceramente yo no creo que Xochitl sea, como dice Javier Sicilia, una mujer de una trayectoria limpia y ejemplar. No lo creo. Son políticos. No existe un político con trayectoria limpia. Y creo que eso lo sabemos de sobra. Y sé que esto no les va a gustar a los aplaudidores de Xochitl, pero pues es la verdad, ustedes mismos son conscientes. Es más, se los pongo así. Ninguno de ustedes podría afirmar que Xochitl Galvez no ha cometido actos de corrupción. Ninguno. Porque no tienen elementos para decir que no lo ha hecho. Y esto que les acabo de mencionar de estos dos casos sobre ella, pues sí apesta a corrupción. Bueno, sí apesta. Ahora, hay que esperar, sí, a que diga la autoridad, que diga la fiscalía, si es así, pues sí, no. Pero por lo pronto toda la pinta tiene. Pero bueno, continuemos. La enmienda, dice Javier Sicilia, importa esta enmienda de por el bien de México, primero las víctimas, que fue lo que dijo aquel día del discurso en el Congreso. Los pobres en este país no son aquellos con carencias económicas, sino quienes por la violencia perdieron todo, incluso la dignidad de la pobreza. Aquellos que Calderón redujo a bajas colaterales, o a seres que se matan entre sí. Y López, agente despreciable que no vale la pena atender ni escuchar. Son aquellos que, disminuidos hasta lo indecible, representan el doloroso rostro de un país en un estado de cada vez mayor indefensión. Todo eso es verdad, y sin embargo, ni su presencia ni sus palabras garantizan el milagro esperado cada sexenio. Entre el entusiasmo que provoca Xochitl, López Obrador también lo concitó, y la ilusión de que lo logrará, hay un abismo. Xochitl está rodeada por el complejo entramado de corrupción, pactos de impunidad, y coaliciones con el crimen organizado de los partidos que la postulan, y del partido en el poder. Los mismos atributos de su carácter, que son su fuerza, son también su debilidad. A veces, frente al desgarramiento del país, su ligereza frisa, la frivolidad. Llevar a cabo la agenda de unidad, justicia y paz, que debe ser la prioridad de la nación, no es cuestión de buenas intenciones, ni de sustituir balazos por abrazos, ocurrencia tan criminal como la otra, cuyos costos conocemos y debemos a los partidos que hoy cobijan a Xochitl, ni de simplemente aplicar la ley en un país que jamás ha conocido el Estado de Derecho. Una agenda de esa naturaleza es tan compleja como la violencia que debe enfrentar. Requiere, recordó recientemente Jacobo Dayán, de un acuerdo nacional para crear comisiones extraordinarias de verdad, justicia, reparación y no repetición, independientes de los gobiernos, y asesoradas por expertos. Requiere de un acompañamiento internacional que permita abordar los múltiples fenómenos de violencia del país y procesar primero a los máximos responsables, capos, gobernantes y empresarios, para desmontar las redes de criminalidad. Requiere que las comisiones de búsqueda estén vinculadas a las de verdad y justicia y que las reparaciones, dada la gran cantidad de víctimas, se hagan de manera colectiva y garantizándoles servicios de salud, educación, vivienda y seguridad. Requiere de cambios profundos en las instituciones del Estado que solo serán posibles a la luz de los procesos de verdad, pero sobre todo requiere de una sólida voluntad política, de acuerdos transeccionales y de una constante presión ciudadana. Y pues ahí es donde está la cosa cabrona. El día de ayer alguien publicaba un tuit donde hablaba de la desmovilización de todos los colectivos de izquierda a raíz de la llegada de López a la presidencia, algo que en nuestros espacios, no específicamente en este canal, este canal lo abrimos después de que López llegó a la presidencia, pero en el otro, antes de que siquiera hubiera elecciones, decíamos, si López Obrador llega a la presidencia, todos esos colectivos que ejercían presión en las calles se van a quedar callados. Y dicho y hecho, así fue. Están cooptados completamente, completamente. A muchos de sus líderes incluso hasta les dieron hueso y están felices, felices. Les dieron curules, les dieron trabajo y ahora ya nada de los agravios que comete este mismo gobierno pues pueden siquiera citar, ya no. Pues cómo, si de ese gobierno están tragando. Bueno, continúo para terminar. Es ahora o nunca, expresó también Xochitl en el Congreso y tiene razón, pero, ¿podrá hacerlo con el solo halo milagrero con el que una buena parte de la ciudadanía la ha rodeado y espera lo imposible? ¿Podrá hacerlo con los trepadores y profesionales de la política que la rodean y quieren su tajada en la administración del infierno? ¿Con una clase política podrida hasta la médula? ¿Un país tomado por la criminalidad que anuncia extremar el terror y un presidente cuya mentalidad fraticida alimenta la polarización, el odio, el resentimiento y la abyección? Xochitl le entusiasma, dice Javier Sicilia, es mejor que los otros, lo dice él, yo no lo creo, pero como el país no tiene hasta ahora otro horizonte que la ancestral e infantil ilusión del mexicano en los milagros de la lotería. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. Pues sí, la parte donde habla de qué es lo que se necesita para que regrese la paz a México, y que no va a ser de un año, ni de dos, ni de tres, no, esto puede durar décadas porque está bien jodido el país, de esa parte estoy completamente de acuerdo. En lo que él dice que Xochitl es mejor, pues yo sinceramente lo dudo. A mí me parece igual de, pues igual que Lady Repsa, me provoca lo mismo, no les veo ventajas una sobre la otra, son exactamente igual, son políticos al final, y pues ya sabemos lo que, lo que es la podrida política de México. Saludos con paz.